Yo empiezo a oír esta noche, paparito, ¡sale! 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 Nadie viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate con sedción Échame una cruz Esta es tu obligación Y yo te digo, levántate con sedción Hasta que me metiste un capullito y un saludo La gente de Durango, mi primo La gente de Durango, mi primo Di Baja Colchaba el mar Nos iremos a casa Ya desplanar y no canto Ya vienen un buen alto y fiam Y yo no toco los plantas, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate con sesión, échale una suelta Esta es tu obligación Y yo te digo, levántate con sesión, échale una suelta